Jonathan Márquez, dirigente del PRI en Morelos, nuevamente lanzó un llamado a la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional para que analicen la posibilidad de establecer una alianza electoral en el proceso del 2021. El priista refirió que se han acercado partidos como el PRD, Movimiento Ciudadano, PSD y Nueva Alianza para establecer una candidatura común, sin embargo, reveló que en esta ocasión no se unirán con el Partido Verde Ecologista, ya que este instituto político se sumó al proyecto de Morena y el Partido del Trabajo en otros estados del país. Con los cuales el día de hoy creemos que podemos nosotros coaligarnos, establecer una candidatura común, amplia y también debo decirlo, y me aprovecho que están todos ustedes, para hacer nuevamente un llamado al Partido Acción Nacional para que podamos sentarnos en la mesa y valorar si hay condiciones de poder y puntos. Además, puedes consultar minuto a minuto toda la información más relevante del estado de Morelos en nuestras redes sociales.